o la preves como andamos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy chicos es un poquito triste pero feliz a la vez vale lamentablemente ya este armovil no se va a actualizar nunca más por lo tanto si tú tienes un teléfono con android 13 14 que ni siquiera lo puede jugar pues olvídate ya no vas a poder jugar el armovil actual ya que en junio sale el nuevo y cómo sabemos todo esto bueno básicamente ya groves ring games automáticamente ya está mandando estos correos vale por ejemplo si tú mandas un correo a soporte básicamente presentando algún problema ya automáticamente te mandan este correo que dice gracias por contactarnos lamentablemente no tenemos planes de actualizar el juego de armovil existente o sea básicamente ya no se va a actualizar nunca más y la verdad es una pena que el armovil actual vaya a terminar de esta manera ya que es un juego bastante único ya sea por sus dunjeon por sus dinos series que ningún otro bar lo tiene y la verdad que voy a terminar plagado de hackers plagado de boots plagado de una mala optimización y que aparte los teléfonos más nuevos ni siquiera lo puedan jugar y disfrutar por última vez se me hace bastante bastante triste pero obviamente es bastante lógico ya que en junio va a salir el nuevo que por cierto el día de ayer que saqué este vídeo hubo una pequeña polémica y mucha gente me dijo pero roy en el correo no dice la fecha no cuentes mentiras cómo sabes que va a salir en junio amigo en el informe financiero dice que el juego sale en junio vale por lo tanto sabíamos eso pero lo que no sabíamos y el miedo que teníamos muchos es que si el juego se iba a cancelar o se iba a retrasar pero gracias a que grow stream games automáticamente ya te esté contestando todos los correos exactamente igual nos indican que en primer lugar el juego no se canceló y que aparte tampoco se va a retrasar porque para qué van a querer informar en sus correos que el nuevo armóvil lo van a sacar o que prácticamente todos los problemas que tienes se van a solucionar con el nuevo armóvil eso quiere decir que ya el nuevo pues ya prácticamente está terminado y ya lo están anunciando o sea ya básicamente están en esa etapa de anunciarlo obviamente no esperes ver un trailer o que salga el desorreador hablar si chicos el nuevo armóvil sale en junio eso no va a pasar va a pasar cuando falte una semana o cuando falten dos estaríamos hablando que a lo mejor entre el 15 o a finales de mayo automáticamente claro que van a empezar a mostrar ya sea un trailer gameplays o dar información ahora sí anunciarlo globalmente pero por lo pronto solamente está mandando indirectas o indirectas bastante claras ya que te contestan esto por correo y que aparte en el informe financiero diga que en junio va a salir pues bueno o sea es más ciego el que no quiere ver o sea la información ahí está no te estoy mostrando ningún rumor ninguna filtración sino información completamente oficial que si ya a la última hora cancelan o lo retrasan pues bueno ese ya no mi culpa sabes la información oficial es esa que va a salir en junio lo más lógico es que si ya que estén prácticamente mencionándote siempre en todos los correos que van a sacar un nuevo armóvil es porque ya está muy cerca y básicamente esto es así el juego ya va a ser lanzado en junio y ya está no hay más de que hablan sale lamentablemente este armóvil chicos pues ya no se va a actualizar más es una pena sí pero bueno es bastante lógico no o sea honestamente no aunque ya yo creo que ya toda la comunidad pues ya estábamos un poquito aburridos del armóvil actual y a ver con qué nos sorprenden con el nuevo obviamente que cruzar los dedos porque si va a salir en junio pero en qué condiciones va a salir eso sí no lo sabemos así que esperemos que realmente nos tengan una sorpresa bastante buena y que por lo menos que sí obviamente que va a salir con sus problemas con sus boots etcétera pero que no salga muy mal por favor porque amigos sino imagínate sería una pena ya que el armóvil actual ya no se va a actualizar más y que el nuevo lo traigan pésimo pues bueno sería bastante triste pero en fin chicos básicamente está la información y aclaración del vídeo pasado vale por si de plano tenían dudas de que si va a salir en junio o no si va a salir vale es más que obvio que si va a salir pero pues obviamente eso conlleva que ya el armóvil actual no se va a actualizar más y nada chicos espero que les haya encantado este pequeño vídeo esta pequeña información y nada ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones